Música Eran los albores entonces de la informática pero era como una gran desconocida esa tecnología los primeros que empezamos con la informática antes de que fuera una carrera universitaria solo había un ordenador en Granada que estaba en la facultad de Derecho y estaba refrigerado por agua con tuberías Si esto es sencillo, es robusto, es bueno, está experimentado se ha parido dentro de una institución sanitaria sabemos muy bien lo que quiere una institución sanitaria lo que quieren todos los que colaboran allí desde el profesional más alto al más chiquitito pues esto debe ser para el mundo Nadie tenía que comprar un software nadie tenía que pagar una arquitectura cara ni a medida sino una arquitectura inteligente que usara mucha gente Estamos a trabajar en México, en Colombia en Ecuador, en Argentina, en Italia, en África como vamos evolucionando la solución es conveniente estar suscrito para que la vayan recibiendo todas las mejoras y toda la configurabilidad que tienen y ellos son los que lo adaptan a su manera A mí siempre me ha gustado la creatividad arrancar cosas ver un problema que para alguien es un problema y yo ya estoy viendo una solución en reproducción es que es el número uno ahora mismo pretendemos tener un estándar en gestión hospitalaria y en gestión de centros de reproducción a nivel internacional y además que sea un referente y además que sea un referente